Puedo llevar las clases y entonces especialmente voy a introducir unas enseñanzas sobre transformar los problemas que están encuadradas dentro de un programa de estudios que se llama Descubre el Budismo. Uno de los módulos es específico sobre cómo trabajar con los problemas. Es lo que voy a intentar extenderme durante esta ausencia del Lama. Entonces, en principio, si os parece, vamos a estar unos momentos en silencio, haremos unas oraciones y luego introduzco un poco el tema que vamos a trabajar, ¿os parece? Entonces, recordemos para empezar a adoptar la postura de meditación. Lo más importante es sobre todo que la espalda esté recta y que el cuerpo esté relajado. Y simplemente se trata de eso, de estar presentes, básicamente. Vamos a estar muy poquito tiempo ahora. A lo largo de este periodo sí que iré introduciendo periodos de meditación, tanto meditación para familiarizar nuestra mente con el momento presente, con el momento presente, con la atención y también meditaciones que nos puedan ayudar a trabajar con los problemas, básicamente, a generar una actitud como más sana respecto a las adversidades y conflictos que enfrentamos. Entonces, lo primero es eso, adoptar la postura de meditación. Abre a meditación. Mantenemos recta la espalda, el cuerpo relajado. Al exhalar deja salir cualquier agitación, distracción, preocupación que te haya acompañado y también todos los pensamientos en relación al futuro. Y simplemente por unos momentos se consciente de la respiración. Gracias. 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 Punta 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Punta 35. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Punta 35. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas. Reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idanguru Rana Mandala Kam Niriya Tayami Bueno, pues como os comentaba antes, voy a introducir este tema de transformar los problemas de acuerdo a los encabezados, a las líneas directrices del módulo de Descubriendo el Budismo que se llama así, Transformar problemas en felicidad. Entonces, estas enseñanzas, de hecho, se van a grabar para posteriormente poder cursar este programa de Descubrir el Budismo, poderlo cursar por correspondencia o en Internet. Entonces, en la exposición de los temas que vaya a hacer, pues habrá algunas cosas que los que estáis aquí presentes o los que están escuchando ahora por Internet, pues a lo mejor hay muchas cosas que no vais a comprender o que os resultan nuevas. Al final de la sesión habrá siempre un tiempo para que hagáis preguntas, o sea, que anotároslas. En un momento determinado podéis interrumpir. Si hay demasiadas interrupciones, yo ya cortaré. Pero es natural que siempre cuando nos acercamos a algo, pues lógicamente van a aparecer conceptos, términos, ideas que nos son desconocidas y que lleva un tiempo simplemente familiarizarnos. Entonces, bueno, sentiros cómodos para preguntar cuando veáis que es el momento adecuado, pero sabiendo eso, que algunos de los temas que pueden aparecer, pues quizás falta algo de fundamento previo para poderlos seguir fácilmente. ¿Ok? Entonces, en concreto, este, bueno, como supongo que ya casi todos vosotros sabéis, es muy importante intentar generar como una mente positiva, una actitud positiva para cualquier acción que emprendamos. Especialmente para una actividad como esta. Aquí no venimos a cualquier cosa. No venimos, pues no sé, simple, porque a veces, bueno, quizás es que no tenemos otra cosa que hacer, pero en cierta forma venimos aquí a aprender. Todos reconocemos que necesitamos algo para aceptar un poquito mejor y para que nuestra vida sea más llevadera, menos caótica, aprender a ser más felices, ¿sí o no? Porque eso es lo que todos estamos deseando. Entonces, dependiendo de nuestra mente, dependiendo de la motivación, eso va a jugar un papel muy importante en la felicidad que podamos obtener o en los problemas o en los sufrimientos que vayamos a encontrar. Entonces, es muy importante el que vayamos familiarizándonos y adiestrándonos en tener una actitud como positiva para todo lo que hagamos, porque eso va a marcar el fruto de lo que esa actividad nos dé. Podemos darnos cuenta de que cuando empezamos actividades con una mente negativa o con una mente egocéntrica, normalmente eso atrae problemas fácilmente. O cuando nuestra mente está como agitada o enfadada, pues también trae problemas. Pero sin embargo, cuando tenemos una mente serena, cuando nuestro corazón está abierto, cuando nos sentimos generosos, cuando nos sentimos cálidos, aunque las cosas externas no hayan cambiado, sin embargo, nuestra percepción del mundo es muy diferente, ¿sí o no? Entonces, en el budismo sabéis que se pone una importancia capital y quizás es la esencia de uno de los aspectos principales de lo que el Buda nos ha legado, ¿no? La importancia que tiene nuestra mente en el papel de la felicidad o el sufrimiento que vayamos a encontrar. Y por eso es tan importante que cultivemos una mente sana y que todo lo que emprendamos, lo emprendamos con una mente sana, una mente abierta, una mente cálida, una mente compasiva. Normalmente, en nuestras actividades, en la vida cotidiana, pues siempre tenemos como una especie de ceguera, ¿no? Y casi todos siempre estamos pendientes de nosotros, ¿sí o no? Se nos olvida realmente que somos muchos millones y billones de personas y parece que somos lo más importante en el mundo. Estamos centrados en estar a gusto, en estar bien, buscas y todas nuestras actividades buscan la felicidad personal y qué es lo que sucede. Cuanto más arraigado esté esa actitud de buscar la felicidad personal, pues más roces hay con el resto del mundo, ¿no? Tanto más nos centremos en nosotros ignorando a todos los demás, eso trae todos los conflictos, ¿no? Lo podemos ver a nivel personal, en nuestra familia, en el trabajo, e incluso a nivel mundial, ¿no? Ya no podemos prescindir de los demás, no podemos prescindir de otros para estar bien, ¿no? Santiago de Alaylama a menudo dice, ¿no? Ya que somos egoístas y el egoísta lo que busca es la felicidad personal, lo deseamos, pero de forma inteligente, porque ¿cómo va a llegar esa felicidad personal? No puede llegar si ignoramos la felicidad de otros, ¿sí o no? Entonces, realmente llegar a ser felices no podemos excluir a los que nos rodean, porque si excluimos a los que nos rodean, estamos creando justamente las causas del sufrimiento que nos deseamos, estamos poniendo obstáculos. Por eso el lama siempre enfatiza, cuando hayas venido a las enseñanzas, ¿no? La importancia de desarrollar un buen corazón, una mente compasiva, una mente abierta, ¿no? No estar tan pendiente de los errores de los demás, no estar tan pendiente de las cosas que funcionan mal, sino intentar tener como esa mente cálida, compasiva, solidaria, que piensa en los demás, ¿ok? Entonces, yo siempre intentaré yo también recordároslo, pero es algo con lo que nos tenemos que familiarizar, no solo cuando venimos aquí, sino en realidad tan pronto nos levantamos por la mañana, recordamos, mi felicidad depende de la de los demás también, ¿no? El cómo interactúo yo con los demás también va a afectar a la felicidad de los otros y va a afectar a mi propia felicidad. Entonces, tanto más nos podamos habituar a tener una mente bondadosa, una mente compasiva, pues la verdad es que allanamos mucho el terreno para el bienestar que todos estamos deseando, ¿ok? Entonces, simplemente, pues eso, pensamos en, tenemos problemas, pero desde luego comparados con los de la gran mayoría de la humanidad, se difuminan, ¿no? Entonces, cuando recordamos el sufrimiento de otros, las dificultades por las que otros pasan, vemos nuestras condiciones, y vemos que en cierta forma, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos mejores condiciones que otros, por lo tanto, podemos ofrecer mucho más a los demás, además de que todo lo que recibimos en nuestra vida es gracias a otros, ¿no? Otros que están trabajando, otros que están sacrificándose, no hay nada de lo que tenemos que no nos venga gracias a los demás, ¿no? Cuando comprendemos un poco esa interdependencia, entonces es más fácil abrir tu corazón y realmente desarrollar esa actitud como solidaria o compasiva hacia otros, ¿eh? Entonces, eso, pues recordémoslo ahora que vamos a iniciar, pues esta actividad y estas enseñanzas. Entonces, vamos a ver, este curso de transformar problemas, lo que se pretende con este curso, quizás os va a decepcionar, porque, claro, suena muy atractivo transformar problemas, suena a como decir liberarme de los problemas, que se eliminen, ¿sí o no? Hay una especie de esperanza de decir, bueno, voy a poder recibir enseñanzas para dejar de tener problemas. Y 100% no es así, cuando menos ese no es el objetivo de las enseñanzas que el Buda impartió para ayudarnos a trabajar con nuestra mente ante las dificultades y los problemas. El objetivo no es tanto liberarnos de los problemas como utilizar los problemas en nuestro camino hacia la felicidad. Y no solamente nuestro camino hacia la felicidad personal, sino utilizar los problemas como medio para desarrollar las cualidades que nos van a permitir liberarnos del propio sufrimiento y que nos van a permitir alcanzar el total despertar, el total desarrollo, la total plenitud, o lo que llamamos el estado de Buda, lograr la iluminación, que eso nos va a permitir ayudar a otros a salir del sufrimiento. Entonces, no es tanto evitar los problemas, porque los problemas es parte de la vida y no hace falta que en eso me extienda mucho. Ya tenemos una cierta edad todos como para haber comprobado que efectivamente los problemas son nuestra segunda piel, si no es la primera, ¿verdad? Entonces, lo que se trata es de saber utilizar esas circunstancias en vez de vivirlas como algo negativo, como algo que te abruma, utilizar esas adversidades que tenemos para transformar nuestra mente en el camino espiritual. ¿Ok? Entonces, en concreto, en la descripción de este curso, lo que te habla es, dice, considerar lo que vamos a intentar trabajar, ¿no? Hacia dónde vamos a llevar las enseñanzas, dice, considerar las desventajas de la actitud egocéntrica y considerar las ventajas de estimar o de querer a los demás más que a nosotros mismos. Desarrollar la inspiración para poder ser capaz de ponernos en el lugar de otros e intercambiarnos con los demás. Y entonces, utilizar las técnicas del adiestramiento de la mente, o lo que en tibetano se llama lo yon, como medio para transformar nuestros problemas en felicidad y aprender, como dice la mazopa Rinpoche, dice, aprender a disfrutar de los problemas tanto como de un helado. Un día caluroso. Eso parece, casi parece imposible, ¿no? Que un problema nos parezca tan atractivo como una horchata granizada en pleno agosto, por ejemplo. Bueno, pues si realmente aprendemos a ver los aspectos positivos o lo que podemos aprender, de qué forma podemos utilizar esos problemas para eliminar incluso la raíz de los problemas y para cultivar las claves de felicidad, entonces sí que podremos llegar a disfrutarlos como lo que más nos puede complacer en un momento determinado. Entonces, en principio, como os decía, no van destinadas a eliminar los problemas, todas estas enseñanzas, sino realmente a poder generar una actitud diferente ante los problemas y servirnos de esas circunstancias para cultivar las cualidades que necesitamos en el camino de la transformación personal y en el camino del objetivo último de lograr ese estado de pleno despertar, el estado de Buda. Y eso en sí tampoco es un medio. Lograr la Budaidad o llegar a ser un ser maravilloso, pues bueno, somos uno entre infinitos. Eso no es especialmente relevante. ¿Por qué es relevante o por qué es importante llegar a desarrollar plenamente nuestro potencial o lograr lo que llamamos la iluminación? Porque eso es lo que nos va a capacitar para poder realmente ayudar a otros a salir del sufrimiento. ¿Cuántas veces comprobamos, no? Vemos a alguien sufrir, a alguien muy querido, a alguien muy cercano, y qué podemos hacer, poco, ¿sí o no? Podemos estar, acompañar a la persona, echar una mano, poner un parche por aquí o por allá, pero realmente el sufrimiento lo experimenta la persona, ¿sí o no? Es muy difícil lo que podemos hacer. Rezar, te da un consuelo en un momento determinado, pero cuando ha madurado una enfermedad, un problema, cuando algo ha surgido, es muy difícil ayudar a otros, ¿eh? Pero sin embargo, sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Por lo pronto, no crear problemas a los demás, eso también es bastante importante. Ayudar a no crear más problemas, a añadir más sal a la herida, por así decirlo, ¿no? Eso podemos hacerlo. Y por otro lado, realmente, ¿cómo podemos ayudar a los otros? Probablemente ayudándoles a abrir su mente y a abrir su corazón, ¿no? Los problemas, normalmente, todos tenemos la... En primera instancia, parece que los problemas tienen que ver con las cosas de fuera, o con los demás, ¿sí o no? Incluso nosotros, los que nos consideramos budistas, mira que el ABC del budismo es sufrimiento y felicidad viene de la mente, pero cuando llega el sufrimiento, la culpa la tiene el otro, ¿sí o no? Y la felicidad parece que está en el corte inglés, o en Cancún, qué sé yo, por algún sitio, en los folletos de las agencias de viaje, parece que te venden la felicidad, ¿sí o no? Y no es cierto. La felicidad o el sufrimiento tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra actitud, ¿no? Dependiendo de cómo nos relacionamos con los demás, dependiendo de cómo interpretamos la realidad, pues estamos coloreando un mundo, ¿sí o no? Y dependiendo de nuestro estado mental, estamos actuando y atrayendo unas energías u otras, ¿sí o no? No hay nada que acontezca en nuestra vida en la que no tengamos nosotros algo que ver. Las cosas no aparecen al azar, no aparecen porque sí. Cualquier acontecimiento en nuestra vida, directa o indirectamente, nosotros estamos detrás de ello. No necesariamente en esta vida, pero hemos creado las causas para todo lo que estamos experimentando. El que en nuestra vida tengamos salud, el que haya prosperidad, el que haya enfermedad, el que nos llevemos bien con la gente o no hagamos más que tener problemas con los demás, todo eso es fruto, es la maduración de algo, de alguna semilla que en su momento hemos creado. Entonces, no queremos problemas, cultiva tu mente, evita mentes negativas, evita acciones negativas, evita conductas que vayan a depositar semillas que traigan sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, verdaderamente, la forma de ayudarnos y la forma de ayudar a otros es dar el método. El Buda, con todo su poder, con toda su omnisciencia, con toda su sabiduría, no puede ahorrarnos ni así de sufrimiento. Lo único que nos puede mostrar es el camino, lo que él ha experimentado, ha comprobado que una mente sana trae felicidad, una mente compasiva da felicidad y que una mente egoísta da sufrimiento. No es algo que se lo haya inventado. Igual que el fuego quema, pues exactamente igual. Una mente sana es natural. De forma natural, cuando tú tienes una mente sana o virtuosa, te sientes bien, ¿no? Pensar. Cuando estamos enfadados, inmediatamente, o cuando hay una mente muy egoísta, hasta físicamente te sientes mal, ¿sí o no? Pero, sin embargo, cuando estás relajado, cuando piensas más en otro que en ti mismo, ¿sí o no? Puede haber un sufrimiento por ahí, pero muy diferente a cuando estás centrado en ti mismo, ¿no? Cuando realmente estamos pensando en otros, tu corazón está mucho más relajado, ¿o no? Hay un bienestar muy grato cuando estamos realmente dedicados a los demás, ¿sí o no? Porque es una mente virtuosa. Entonces, y esa mente virtuosa deja una huella virtuosa, una semilla positiva que va a traer buenos resultados, va a madurar en felicidad. Entonces, todo lo que estamos experimentando, ya sea agradable, desagradable, tiene que ver con nosotros. Por eso, damos tanta importancia a cultivar nuestra mente porque con una mente sana, con una mente compasiva, dejamos de crear causas de conflicto, causas de infelicidad, causas de sufrimiento, ¿ok? Entonces, en principio, estas enseñanzas del adiestramiento mental no son fáciles porque, como decía, lograr disfrutar de los problemas como si fuera un helado, pues parece para avanzados, ¿no? Porque nuestra actitud ante los problemas es cuanto más lejos, mejor, básicamente. y aquí, sin embargo, en estas enseñanzas te dicen sírvete de los problemas porque si los sabes utilizar aceleras tu camino hacia la felicidad tanto personal como hacia el poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, las enseñanzas del adiestramiento mental son especialmente indicadas para un nivel de desarrollo personal cuando la persona realmente tiene claro que lo que quiere es ayudar a los demás, comprende que todavía no tiene los medios para ayudar a los demás y que necesita como cultivar su mente en positivo todas las cualidades de la mente de una mente búdica entonces utiliza todas las circunstancias para poder potenciar el amor la compasión y lo que llamamos la bodhichitta o el altruismo ¿habéis oído la palabra bodhichitta anteriormente? Entonces son enseñanzas en realidad para para fomentar para reforzar para intensificar ese compromiso de ayudar a los demás y dentro de lo que es el camino gradual habéis escuchado la palabra del camino gradual o el LANRIM ¿no? Entonces dentro de estas enseñanzas del camino gradual se presentan presentan diversos diferentes adiestramientos como ir adiestrando nuestra mente para pasar de nuestro estado actual que es básicamente mirarnos a nosotros y a la felicidad personal y de esta vida así o no cómo ir expandiendo nuestra nuestra mente y nuestra motivación hasta llegar a pensar en los demás hasta llegar a desarrollar esa actitud que desea beneficiar a los seres ¿no? y para eso se propone trabajar para lograr la iluminación purificar la mente cultivar el amor la compasión la generosidad la paciencia todas las cualidades de una mente totalmente abierta totalmente sin engaños totalmente pues eso omnisciente ¿eh? llamamos que sigue el adiestramiento de capacidad superior normalmente estas enseñanzas del camino gradual habla de los tres niveles de capacidad el adiestramiento para la persona de capacidad inferior cuyo objetivo principal es cuando ya empiezas a centrarte más en la felicidad de las vidas futuras que en la felicidad de la vida presente comprendiendo que la dimensión es mucho mayor que simplemente lo que llamamos esta vida la persona de capacidad intermedia es la que comprende que aunque no basta con tener renacimientos afortunados en las vidas futuras que en lo que está nuestra mente bajo la influencia de los engaños y del karma pues seguimos en lo que estamos en sansara seguimos expuestos al sufrimiento entonces la persona de capacidad intermedia sería aquella que ha seguido un adiestramiento que le lleva a generar la mente que se determina a cortar con el sufrimiento en todas sus facetas los aspectos más útiles la mente que se determina a liberarse de los engaños a liberarse del karma a liberarse de la existencia cíclica o a lograr el nirvana y las enseñanzas nos muestran cómo adiestrarnos para llegar a generar esa mente de querer salir de la existencia cíclica o lo que llamamos la renuncia y la persona de capacidad superior es la que habiendo seguido este despertar estos adiestramientos comprende que no basta con salir uno mismo de la existencia cíclica es como una madre una madre como puede abandonar a sus hijos o a su hijo querido en una casa ardiendo imposible ¿sí o no? entonces la persona de capacidad superior es la que comprende que no basta con liberarse uno mismo del sufrimiento comprende la dimensión del sufrimiento de los seres y ha desarrollado esa determinación y ha asumido esa responsabilidad de sacar del sufrimiento a los seres ha desarrollado la mente altruista de la bodhichitta entonces es el bodhisattva que se compromete a sacarnos del sufrimiento y para eso cultiva su mente purifica su mente hasta eliminar todos los engaños hasta desarrollar todas las cualidades y lograr ese estado de pleno despertar y es en ese contexto para esa persona de capacidad cuando se dan ese adistramiento esas instrucciones para para la persona que aspira a lograr la iluminación en el que estas enseñanzas del adistramiento mental tienen lugar eso no quiere decir que entonces nosotros digamos bueno esto no es para nosotros porque todavía estamos muy lejos de esa actitud por supuesto estas enseñanzas son también para nosotros porque lo que está claro es que por lo menos problemas no nos faltan no los problemas estamos servidos ya de los problemas entonces y podemos realmente y debemos empezar a emular a inspirarnos de aquellos que realmente están más avanzados que nosotros en el camino y empezar a familiarizar nuestra mente con la mente del amor la compasión y la bodhichita y empezar a cambiar la actitud en vez de elegir siempre los ángulos más espinosos y más dolorosos frente a cada situación sí o no y cogernos siempre la tajada más amarga aprender a cultivar una actitud que que saca el beneficio incluso de lo que aparentemente no lo tiene que es capaz de aprovechar cualquier circunstancia para para acercarte a la felicidad que deseas y para ayudar a otros a encaminarse a esa felicidad entonces todas estas enseñanzas van en esa línea de hecho son enseñanzas que no se transmitían tampoco muy abiertamente en su momento por la dificultad y porque no son fáciles de comprender ¿ok? entonces a ver qué más esto en cuanto a de dónde vienen estas enseñanzas los temas que principalmente van a ir voy a intentar abordar durante pues estas estas charlas por un lado reflexionar sobre la actitud que tenemos ante los problemas ver lo sana lo práctica lo efectiva que es la actitud que tenemos frente a los problemas cómo cambiar esa actitud ¿no? frente a los problemas también ver de dónde vienen los problemas cómo surgen los problemas qué participación tenemos nosotros en las en los problemas o en las en las en las conflictos que experimentamos ¿no? de qué forma estamos contribuyendo cómo utilizar los problemas en el camino luego también cómo trabajar pues con el origen de estos problemas ¿no? que tiene que ver con ese apego a la propia felicidad personal entonces hoy intentaré hablar un poco de este aspecto lo que llamamos los dharmas mundanos los ocho dharmas mundanos y luego desarrollar técnicas para cambiar esta actitud frente a los problemas y especialmente aprovechar esas las dificultades que encontremos para expandir nuestro corazón para fortalecernos en la compasión y aprender a experimentar los problemas y las adversidades por los demás porque eso es lo que realmente más nos va más va a acelerar realmente nuestro camino hacia poder ayudar a los otros y obviamente a su vez tanto más desarrollemos esa actitud de amor de compasión de compromiso con los demás eso está sirviendo de antídoto justamente al veneno de donde vienen nuestros problemas porque si indagamos realmente pensemos no es fácil sobre todo si no tenemos mucha no hemos reflexionado mucho o no hemos escuchado muchas enseñanzas no es fácil ver la trayectoria de un problema que estemos experimentando con su origen y no es fácil relacionarlo directamente con nosotros en algunos sí que lo vamos a poder ver con mayor facilidad de qué forma nuestra propia actitud egocéntrica o nuestra ignorancia tiene que ver con lo que estamos experimentando con muchas otras cosas no vamos a poderlo entender bien a menos que hayamos reflexionado y estudiado mucho sobre el karma como os decía el karma o la ley de causa y efecto es lo que nos va a dar la clave para comprender por qué nos suceden las cosas el que nos tiren del trabajo el que la gente nuestras parejas sean infieles el que nos salga todo al revés si o no cualquier cosa que nos sucede tanto en positivo como en negativo es la maduración de algo que nosotros hemos creado ok entonces cuando comprendemos ese origen pues entonces podremos empezar a a tener una actitud diferente en vez de generar esta actitud de no tiene nada que ver conmigo parece que los responsables de todo lo que me sucede son los demás ¿no? nosotros somos las víctimas inocentes de nuestro mundo empezaremos a comprender de que no de que la otra persona en un momento determinado o lo que yo he encontrado en mi vida no aparecería si yo no he sentado las bases para eso esto es difícil de aceptar o de comprender a un cierto nivel quizás sí ¿no? a un cierto nivel creo que quizás sí que podemos darnos cuenta de que hay una participación por nuestra parte ¿no? que sienta las bases para lo que estamos experimentando pero a niveles más profundos y más sutiles pues la verdad es que cuesta ¿no? pero la verdad es que daros cuenta si si no es así ¿no? si no es que nosotros hayamos sentado esas bases entonces ¿por qué suceden las cosas? las otras explicaciones que podemos dar al asunto tienen mucho menos peso ¿no? que el que nosotros hayamos intervenido hayamos sentado las bases para lo que estamos experimentando porque si no ¿qué quiere decir? que las cosas suceden porque sí o suceden sin causas o suceden por un ente superior que hay por ahí que no tiene otra cosa que hacer ¿por qué suceden las cosas? ¿no? entonces hay que ver realmente de qué forma pues eso qué explicación damos a lo que acontece en nuestra vida porque hay una explicación ¿no? entonces es algo a lo que hay que ir indagando entonces se trabajará sobre todos estos aspectos y también introduciré hay una hay unas enseñanzas de la de Estudamiento Mental que se llama los ocho versos para la transformación del pensamiento que son como ocho consejos muy prácticos difíciles en verdad de llevar a cabo pero muy beneficiosos poder familiarizarnos con ellos y poder intentar sintonizar y alinear nuestra vida con esa práctica de los ocho versos para la transformación del pensamiento porque como os digo básicamente todas estas enseñanzas son para utilizar las circunstancias adversas en vez de tenerlas como algo como impedimentos utilizarlas a favor sacar la esencia de esas saber utilizar esas circunstancias para transformar nuestra mente en el camino a la iluminación y especialmente en ese contexto estas enseñanzas de los ocho versos para la transformación del pensamiento nos va a dar claves para ayudarnos a purificar nuestra mente y a cultivar la mente del amor y la compasión que son como la medicina como la alquimia que realmente pues consume consume la fuente de nuestros problemas que es la actitud egocéntrica y el aferramiento al yo entonces estos son el verdadero origen de los problemas o de las dificultades que tenemos y esos son los principales obstáculos que tenemos para ayudar a otros ok entonces eso sean un poco los temas sobre los que iremos tratando también haremos meditaciones en algunos de estos aspectos que estoy hablando para porque no basta con bueno pues con una reflexión superficial el que hay para cambiar nuestra mente hace falta darle duro hace falta trabajarla molde está ya como muy están muy arraigados los hábitos en nuestra mente sí o no aquí no venimos para saber cómo enfadarnos no tenemos cursos para perfeccionar la paciencia perdona para perfeccionar el enfado tenemos cursos para perfeccionar la paciencia tenemos cursos para cultivar el amor y la compasión no habréis visto anunciados cursos para cultivar el odio y el enfado sí o no porque no nos hacen falta esos cursos porque ya lo sabemos ya lo sabemos hacer perfectamente bien sí o no entonces y por qué lo sabemos hacer tan bien pues porque lo hemos alimentado porque lo hemos repetido simplemente por eso no simplemente porque lo hemos repetido porque nos hemos dejado llevar es algo que se ha arraigado entonces ya es muy fácil ser egoísta ya es muy fácil sentir apego ya es muy fácil sentir envidia orgullo todo eso sale con no hay que esforzarse no es que te tengas que plantear bueno voy a ver cómo voy a sentir envidia de fulanito o cómo me voy a enfadar hoy con tal no sale automático sin embargo sí que requiere un esfuerzo cuando sentimos envidia trabajar esa envidia sí o no o cuando sentimos enfado pues el esfuerzo es titánico para para dejar de enfadarnos con la persona no simplemente porque eso no lo hemos alimentado tanto entonces lo bueno de todo esto es que la mente puede cambiar la mente no es algo estático todos estos oscurecimientos o todas estas tendencias no es algo inherente a la naturaleza de nuestra mente es algo que no existe por sí mismo es algo que hemos cultivado y si lo ponemos a dieta pues se irá extinguiendo ¿no? pero claro que un fuego no se apaga echando leña ¿no? al fuego se expande más pues exactamente igual para extinguir el fuego de nuestros engaños necesitamos empezar a trabajar con ellos necesitamos empezar a no nutrirlos necesitamos empezar a aplicar las fuerzas opuestas que quiten esa intensidad ¿sí o no? y por suerte las enseñanzas de Buda nos enseñan a cómo trabajar nuestra mente a cómo a reconocer realmente lo que nos está perjudicando y lo que nos está beneficiando y esa esa primera parte realmente es súper importante porque queremos felicidad pero sin embargo estamos y no queremos sufrir ¿verdad? pero sin embargo estamos aferrando con grandísima fuerza y con gran intensidad estamos aferrando lo que nos hace sufrir es como si tuviéramos yo que sé una si tuviéramos una brasa ardiendo ¿verdad? que sería absurdo sostenerla con con firmeza la soltaríamos cuanto antes pero sin embargo nosotros no nos damos cuenta de que estamos aferrando lo que nos hace lo que produce dolor lo estamos es lo que estamos cuidando más y se trata simplemente de aprender a aflojar bueno primero de reconocer que aquello que estamos aferrando creyendo que eso es felicidad resulta que lo que nos está dando es es sufrimiento ¿sí o no? entonces lograr reconocer que estamos aferrándonos a lo que nos produce ese sufrimiento no es tan fácil y tiene que ver con esta actitud egocéntrica que parece en una primera lectura parece que lo que te va a dar es felicidad pero sin embargo cuando analizas cuando estudias cuando investigas empiezas a identificar a comprender y a ver su verdadero rostro ojalá pudiéramos ver al enemigo por ejemplo al enemigo externo este lo tenemos identificado enseguida solo recuerda su nombre y ya te sientes mal ya te pones en guardia incluso ni siquiera podemos repetir mentalmente su nombre porque ya te enfadas y ya te pones como en guardia pues si lográramos identificar con la misma facilidad al verdadero enemigo interno de nuestras emociones negativas y de la actitud egocéntrica y defendernos protegernos tan pronto como surja poner todas nuestras herramientas para protegernos de ese enemigo interior pues la verdad es que tendríamos mucho más éxito ¿si o no? ¿eh? pero ¿qué pasa? al enemigo interior campa a sus anchas tiene total total libertad para hacer de nosotros lo que sea ¿no? entonces y ni siquiera nos damos cuenta de que nos está dañando ni siquiera hemos reconocido qué es lo que verdaderamente nos daña y eso es lo que tenemos que empezar a aprender reconocer qué es lo que nos daña por dónde vienen los problemas ¿si o no? entonces para poder pues eso ir reconociendo esta nuestra mente comprender nuestra mente comprender lo que nos perturba y comprender lo que pues aporta serenidad lo que aporta armonía lo que aporta bienestar necesitamos de las enseñanzas de los que lo han logrado y no basta simplemente con escuchar estas enseñanzas una vez y decir ah pues sí mira está bien tiene razón parece que es interesante esto eso es como no sé nuestra herida es muy profunda nuestra enfermedad es muy grave y cuando estás muy grave muy enfermo necesitas tratamientos muy prolongados ¿si o no? y muy drásticos ¿verdad? no basta con si tú tienes una infección terrible una úlcera grandísima no basta con ponerte simplemente una cremita suave o una pequeña medicina ¿verdad? que no vas a necesitar algo muy potente para curar esa herida pues exactamente igual la enfermedad que tenemos es crónica viene de muy lejos y para curar una enfermedad que viene muy lejos y muy crónica necesitamos una medicina muy profunda y muy regular muy constante y muy efectiva no basta con escuchar las enseñanzas ahí hace falta estudiarlas con profundidad Santel Dalai Lama ahora recientemente que hemos algunos hemos estado recibiendo enseñanzas de él en la India continuamente enfatiza la importancia de estudiar estudiar las enseñanzas y no vale y dice da igual la edad que se tenga para niños para jóvenes para ancianos no hay un límite a todo lo que podemos aprender muchas veces decimos no esto no es para nosotros yo ya no estoy para esto parece que estudiar solo es para cuando estábamos en la escuela pues es que si quieres cambiar tu mente no te queda otra que poner rodearte de las herramientas para para ser más feliz porque la mente por sí misma va a peor ¿sí o no? si no le hacemos nada va a peor porque ya sabe hacerlo ¿no? para mejorar hace falta algo entonces necesitamos estudiar y no solamente estudiar leer meditar sino también meditar reflexionar sobre esas enseñanzas y meditar sobre esas enseñanzas integrarlas ¿no? en nuestro corazón integrarlas en nuestra vida y aplicarlas en nuestra vida cotidiana todo y todo lo que aquí escuchéis en esta pues con las enseñanzas del lama o lo que yo pueda transmitiros todo lo que leamos en los textos no es para adquirir conocimiento y bueno y simplemente para adquirir conocimiento es para darnos herramientas para salir y vivir las enseñanzas las hemos de poner en la práctica si queremos realmente lograr esa felicidad que todos estamos deseando tenemos que esforzarnos y ese esforzarnos no lo podemos reducir a los lunes o a los martes de hoy de siete ¿qué hora? de siete y media a nueve por ejemplo una vez a la semana pues a ese ritmo que queréis que os diga va a ser difícil a que podamos cambiar nuestra mente la práctica espiritual o el cultivar nuestra mente es algo que nos acompañe las 24 horas del día porque las 24 horas del día estamos creando causas de felicidad o causas de sufrimiento ¿sí o no? dependiendo de qué pase con nuestra mente dependiendo de qué hagamos con nuestro cuerpo y dependiendo de qué hagamos con nuestra palabra estamos creando causas de felicidad o causas de sufrimiento por lo tanto necesitamos cultivar nuestra mente y para mantener la atención en lo cotidiano y realmente sintonizar con una mente virtuosa con una mente bondadosa con una mente compasiva y tanto más logremos sintonizar nuestra mente en lo cotidiano con una mente compasiva tanto más sufrimiento que nos vamos a ahorrar y que por supuesto les ahorramos a los demás ¿sí o no? entonces eso también recordémoslo todas estas enseñanzas son para la vida cotidiana ahí es donde las tenemos que poner en práctica ¿ok? entonces haremos también meditaciones para ayudar a pues eso a degustar estas enseñanzas y que tengan ese poder de ir abriendo parcelas de entendimiento en nuestro corazón ¿no? porque es como no sé si te describen una comida maravillosa pues bien o un lugar maravilloso nunca va a ser lo mismo que cuando verdaderamente estás en ese lugar o estás disfrutando de esa comida ¿no? pues igual estas enseñanzas pueden ser muy maravillosas pero si no logramos que sean una herramienta para transferir si no llegamos a comprenderlas a comprenderlas si no llegamos a generarla a tener la experiencia de eso que estamos escuchando o de eso que estamos reflexionando si no llegamos a tener esa experiencia entonces el efecto de todo esto es mucho menor no va a tener la fuerza para cambiar nuestra mente y servirnos como antídoto al sufrimiento ¿ok? frente a los problemas ¿cuál es normalmente nuestra actitud frente a los problemas? ¿es una actitud que realmente nos ayuda en lo cotidiano o que lejos de ayudarnos está intensificando esos problemas ¿no? como dice la mazopa poder llegar a disfrutar de los problemas como si disfrutáramos de un helado en un día caluroso parece que estamos bastante lejanos a poder desarrollar esa actitud entonces en principio para para transformar los problemas lo primero que tenemos o algo que nos puede ayudar es comprender que los problemas no es algo a evitar es parte de la vida quizás quizás no está bien decir que no es algo a evitar sino simplemente comprender que los problemas pues aceptar que es parte de lo que de momento una vez has creado las causas para tener ese problema pues no te queda otra que experimentarlo y dependiendo de la actitud que nosotros tengamos frente a lo que quiera que haya aparecido en nuestra vida vamos a poder sobrellevar esa situación o empeorarla ¿sí o no? Daros cuenta como dependiendo de nuestra mente estamos haciendo que una determinada circunstancia le estamos permitiendo que tenga mayor efecto sobre nosotros ¿sí o no? que nos abrume más o que nos abrume menos dependiendo de cómo nosotros nos enfrentemos a esa situación ¿sí o no? para algunas personas necesitan muy poco para ahogarse ¿no? como decimos se ahogan en un vaso de agua y otras sin embargo pueden estar en medio del océano y todavía flotar ¿es verdad o no? entonces eso está indicando que nosotros que dependiendo de nuestra actitud vamos a vivir las cosas con una intensidad o con otra ¿sí o no? entonces frente a cualquier circunstancia hay muchos aspectos que podemos elegir o que podemos servirnos de ellos para aprender y para ver algunos otros aspectos que nos van a ayudar pero normalmente ¿qué es lo que sucede? elegimos siempre los puntos más afilados los puntos más negativos más oscuros ¿sí o no? ¿y es eso acaso algo que te va a ayudar? ¿es realmente tan negro tan denso? no daros cuenta cuando nos sucede algo estamos continuamente dándole vueltas ni siquiera cuando te sucede algo sufrimos mucho más a veces antes de que aparezcan las cosas ¿no? anticipamos los problemas y luego a lo mejor se ha desatado una tormenta por una mota de polvo ¿o no? ¿cuántas veces hemos nos hemos visto envueltos en en un en un caos simplemente por algo que mentalmente hemos dejado a nuestra mente a libre albedrío y ha organizado toda 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 una tormenta ¿es verdad o no? y eso es creación totalmente personal y gratuita en lo que estamos en lo que estamos en la existencia cíclica o sansara esas palabras las habéis oído otras veces vale existencia cíclica sansara es decir en lo que en lo que existimos en el budismo se habla de que no hay solamente una vida hay más vidas y que es decir cuando dejemos este cuerpo vamos está claro que el cuerpo se queda porque hay testigos ¿no? está claro que el cuerpo se queda porque hay testigos pero el cuerpo y la mente no son de la misma naturaleza entonces es verdad que no hay tantos testigos de que la mente continúa pero analizando reflexionando no creyendo sin más porque lo diga el buda o porque lo diga el lama pero analizando reflexionando podemos empezar a comprender de que efectivamente la mente es algo diferente al cuerpo porque son de naturaleza diferente por lo tanto dependen de causas diferentes por lo tanto tienen continuidades diferentes y por lo tanto es fácil comprender que al no ser un producto del cuerpo pues tiene otro trayecto la mente ¿no? entonces la mente cuando abandona nuestro cuerpo va a tener a adjuntarse a volver a renacer en relación a otros cuerpos físicos y de acuerdo a las experiencias de una mente pues más desarrollada por lo que dice el buda pues no solamente es como humano es decir hay otros reinos de existencia en los que la continuidad mental puede con la que puede vincularse puede reencarnar está el reino está el reino de los animales los animales tienen mente por mucho que queramos negarlo vemos que porque tienen signos tienen signos de que experimentan como nosotros experimentan miedo experimentan ansiedad experimentan dolor ¿no? experimentan alegría todo eso y si eso no es mente pues no sé qué será ¿no? porque eso son las características de la mente también ¿sí o no? entonces bueno están los animales están reinos infernales reinos como espíritus hambrientos reinos superiores como humanos como semidioses o dioses esto es lo que llamamos la existencia los diferentes reinos de la existencia cíclica pero básicamente cuando estamos hablando de existencia cíclica o de samsara a lo que nos estamos refiriendo es a ese renacer una y otra vez bajo en alguno de estos reinos de existencia bajo el poder del karma y de los engaños ¿ok? porque en lo que haya el karma o haya una acción una semilla para unos determinados frutos pues los vamos a experimentar entonces ¿y esto por qué lo decía? a ver ¿cómo he llegado aquí? no lo sé aparece a ver las declaraciones y los diferentes reinos sí pero antes de eso lo introducio por alguna cosa no lo sé aparecerá en algún momento ah ya está ya está ya me ha venido porque aparecerá porque en lo que estemos en la existencia cíclica es decir en lo que nuestra mente esté todavía bajo el poder del karma y los engaños el sufrimiento es inevitable no significa que el sufrimiento no tenga un fin el Buda el que ha extinguido el origen del sufrimiento es decir el que ha extinguido aquel ser que ha apagado el fuego de los engaños y por lo tanto del karma ese ser ya no va a sufrir ese ser ya no va a sufrir pero todos los demás y nosotros somos parte de ser los demás los que estamos en la existencia cíclica que no es un lugar sino que es un renacimiento condicionado por karma y los engaños el sufrimiento es innato a eso ok entonces es en lo que estamos en la existencia cíclica el sufrimiento está servido entonces por tanto hemos de desarrollar una actitud diferente es imposible evitar los problemas es imposible o es imposible literalmente no sería así porque claro que si alcanzamos el estado de Buda o el estado de Aria evitaríamos los problemas evitaríamos el sufrimiento lo dejaríamos de tener pero en lo que estemos en la existencia cíclica el sufrimiento y los problemas es parte del lote entonces como es parte del lote pues más vale que aprendamos a saber utilizar esas circunstancias y no darles más poder de lo que no permitir que contribuya o intensifique más el sufrimiento sino al revés utilizar esas circunstancias para desarrollar el amor la compasión y para purificar nuestra mente y encaminarnos hacia el estado de una mente omnisciente ok entonces como poder llegar a desarrollar esa actitud de cambiar nuestra mente o cambiar la actitud frente a los problemas o como poder lograr pues eso liberarnos que es lo que nos impide realmente liberar nuestra mente de los problemas del sufrimiento que estamos experimentando pues es justamente esa actitud que se aferra al bienestar personal la actitud que se aferra a la felicidad mundana a la felicidad temporal o lo que llamamos pues el seguir pues sí la felicidad o las preocupaciones o lo que llamamos los ocho dharmas mundanos ¿habéis oído alguna vez este concepto de los ocho dharmas mundanos? que será lo introducido pues voy a intentar introducirlo entonces cuando estamos hablando del dharma tiene muchas puede tener muchas connotaciones la palabra dharma puede estar refiriéndose al camino espiritual puede estar refiriéndose a las enseñanzas de Buda a las escrituras pero en realidad dharma a mí una de las de las connotaciones que más me me agradan es la que viene una explicación que viene del Amazopar Rinpoche que habla que dharma es todo aquello dharma o camino espiritual es todo aquello que ayuda a reducir los engaños de nuestra mente todo aquello que nos va a proteger del sufrimiento es decir cualquier acción pensamiento palabra cualquier actividad que ayuda a debilitar los engaños de nuestra mente sería una práctica espiritual sería dharma entonces como qué es lo que nos impide realmente practicar el dharma cuando estamos hablando de practicar el dharma estamos hablando principalmente recordar de eso de debilitar el apego debilitar el enfado debilitar la envidia el orgullo los celos la ignorancia el egoísmo sí o no entonces qué sucede cuando estamos centrados en nosotros mismos estamos realmente debilitando apego enfado orgullo envidia celos o qué es lo que está pasando si estamos centrados principalmente en la felicidad personal no significa que a veces estas enseñanzas hay peligro de que se entiendan mal cuando escuchamos estas cosas parece que tenemos que son unos desgraciados o que está mal centrarse en la felicidad ser felices no por supuesto que todos los seres lo que deseamos es felicidad y todos tenemos ese derecho innato a la felicidad pero aprender realmente a ser felices identifiquemos realmente si aquello que estamos interpretando como fuente de felicidad está siendo fuente de felicidad o está siendo fuente de sufrimiento entonces cuando hablamos de los dharmas mundanos o de estos ocho dharmas mundanos se está refiriendo a cuatro pares de cosas y es básicamente es nuestro apego a nuestro apego a las cosas materiales por ejemplo ¿no? qué tan presente está eso en nuestra vida nuestro apego a las cosas materiales literalmente hay muchas formas de exponer estos dharmas mundanos se habla de ganancia pérdida es decir este aferrarnos a obtener ¿vale? a rodearnos de cosas con la expectativa de felicidad y ese rechazo ese miedo a no tener o a no recibir entonces estos serían dos de estos dharmas mundanos ganancia o pérdida ganancia y pérdida el aferramiento a los placeres ¿vale? a los placeres sensoriales o a las cosas agradables a las sensaciones agradables y el rechazo o el miedo a lo desagradable estos serían otros ahora intentaré explicarlos un poco más en detalle entonces el siguiente par sería eso placer o agradable y desagradable ¿no? el aferramiento a lo agradable y el rechazo a lo desagradable el otro par sería nuestro apego a la alabanza ¿no? a recibir pues alabanza a palabras o sonidos agradables y nuestro rechazo a la crítica o a las cosas desagradables ¿no? a los sonidos desagradables y el otro par sería nuestro apego a la reputación y nuestro miedo o nuestro rechazo a la mala reputación entonces voy a intentar pues extenderme un poco en por qué cuando nuestra vida gira en torno a buscar la felicidad a través de las cosas materiales o de lo que o estar pendiente de lo que recibimos de lo que tenemos o dejamos de tener cuando nuestra vida gira en torno a a rodearnos de circunstancias agradables o estar siempre complaciendo a nuestros sentidos o a lo que los demás digan o piensen de nosotros ¿por qué eso nos está impidiendo realmente que nuestra porque eso está impidiendo que nuestras acciones sean Dharma? ¿por qué eso está impidiendo que realmente nuestra se reduzcan nuestros engaños? porque recordar Dharma tiene que ver con debilitar los engaños y qué sucede cuando tenemos apego a las cosas materiales cuando daros cuenta en nuestra vida cómo dirigimos realmente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos qué tan presente está ese necesitar rodearnos de cosas para sentirnos bien y el trabajo que por otro lado da todo eso cuánto esfuerzo realmente en que todo lo que te rodee esté bien y qué sucede que cuanto más apego tenemos a las cosas que nos agradan sí o no a las cosas materiales cuanto más apego tenemos a eso qué sucede cuando lo perdemos cuando nos lo obstaculizan cuando no lo logramos cuando se deterioran generamos qué enfado aversión y una vez generamos apego o aversión ya todo el menú del sufrimiento le sigue ya estamos creando samsara estamos depositando huellas en nuestra mente más es decir la fuente de los problemas la fuente del sufrimiento tiene que ver con el apego la ignorancia los celos la aversión sí o no si dejamos que nuestra vida esté gobernada por el apego a lo material y con la esperanza por otro lado de encontrar la felicidad a través de esas circunstancias materiales o de esos objetos sí o no o encontrar la felicidad a través de complacer nuestros sentidos o de lo que los demás digan de nosotros o de nuestra reputación verdaderamente estamos como pretendiendo encontrar la felicidad donde difícilmente la vamos a poder hallar como en lo que por su naturaleza las cosas que nos rodean no nos van a dar esa felicidad que depende de nuestra mente ¿comprendéis esto o no? la felicidad no tiene que ver las cosas externas van a ayudar van a poder contribuir pero no son claves no tiene no son su naturaleza no es darte la felicidad no depende de ti la felicidad que podamos obtener de las cosas que nos rodean o de cómo piensen los demás de lo que digan los demás de nosotros ¿realmente podemos controlar ese mundo? pues no nunca vamos a tener a todo el mundo contento nunca estamos es decir por más que tengamos cuando nos saciamos te compras el iphone ese y ahora va y ha salido otro ya se te ha estropeado el placer que te daba el iphone anterior bueno te dura un tiempo pero ya empiezas a estar satisfecho porque es que ahora resulta que ha salido uno que no sé tendrá un botoncito nuevo o algo así ¿sí o no? es decir no es no te va no acabas de saciarte da igual todo lo que vayas incorporando no te acabas de saciar ¿y dónde está el problema? no no en tener más cosas sino aprender a a estar satisfecho ¿sí o no? entonces nos volvemos dependientes es decir las cosas externas no nos van a poder dar lo que no encontremos dentro de nosotros entonces tanto más nuestra vida esté gobernada por el apego a recibir o no recibir por el apego a lo que se diga o se deje de decir de nosotros pues estamos lo único que estamos alimentando son justamente las causas de sufrimiento ¿sí o no? estamos alimentando el apego y una vez alimentamos el apego eso sirve de sustrato para que surja todo lo demás para que surja todo el pues eso los celos la envidia daros cuenta detrás de los conflictos que hay en las guerras en los conflictos en las familias en los conflictos personales quitar la vida a otros ¿qué hay por detrás? pues apego aversión ignorancia principalmente ¿sí o no? y una vez están esas acciones pues el resto van a madurar y va a traer todo aquello que nosotros no deseamos entonces la primera por eso es por lo que se habla de cuando estamos hablando de practicar el Dharma por lo menos es tener como la mente que piensa que no se centra principalmente en la felicidad presente y en la felicidad de esta vida porque centrarte en la felicidad presente y en la felicidad de esta vida significa centrarte en ti mismo básicamente y centrarte en lo temporal que a fin de cuentas no tienes control de eso por supuesto claro que necesitamos ser felices claro que es lo que todos buscamos pero tenemos que aprender a ser felices y darnos cuenta realmente de dónde viene esa felicidad viene de rodearte de un montón de cosas de un montón de objetos te la pueden dar los demás esa felicidad realmente por mucho que el otro piense que tú eres maravilloso realmente te dota de esas cualidades pues la verdad es que no igual que por mucho que el otro piense que tú eres una persona horrible tampoco te convierte en una persona horrible ¿sí o no? es decir pero sin embargo ¿cómo nos afecta cuando alguien ¿por qué necesitamos tanto agradar a los demás? parece que es algo imposible porque a nosotros no nos agradan todos ¿sí o no? nos agradan unos pocos y la mayoría no nos agradan o nos son totalmente indiferentes pero sin embargo nosotros pretendemos agradar a todos ¿no? parece que es muy importante ¿no? o que todo el mundo piense bien de nosotros ¿no? no es algo irrealista no es algo infantil ¿no? entonces tanto más nuestra vida esté como motivada que nuestra vida esté motivada por esas fuerzas por esas fuerzas por esos intereses mundanos más vulnerables somos y lo que estamos alimentando es justamente lejos de darnos la satisfacción que esperábamos la felicidad que esperábamos la está interceptando y está creando además causas tanto de infelicidad en la vida presente como desde luego infelicidad en las vidas futuras ¿sí o no? entonces métodos para trabajar con estos dharmas o estas preocupaciones mundanas en las enseñanzas el método por excelencia que te proponen es pensar en la muerte ¿y de qué forma? daros cuenta realmente ahora visualizar y ya voy concluyendo hay tantas cosas en nuestra vida cotidiana que nos parecen tan importantes ¿no? tantísimas daros cuenta por ejemplo a veces cómo podemos llegar a enfadarnos por cosas tan increíblemente triviales simplemente por pensar diferente en cosas que encima no son irrelevantes ¿sí o no? hemos podido llegar a tener enfados tremendos o porque yo qué sé en un momento de terminar algo de nuestra rutina cotidiana alguien la intercepte algo que no va para ningún sitio pero basta con que alguien oye o que te den la comida fría incluso ¿sabes? cualquier cosa en un momento determinado qué gran importancia tiene y cuánto altera nuestro mundo ¿sí o no? y qué mundo de emociones desata ¿es verdad o no? o sea desata un mundo de emociones terrible nos quejamos de los culebrones estos que nos ponen en Telecinco y en todos estos sitios pero daros cuenta de los culebrones que llevamos normalmente en lo cotidiano somos capaces de organizar historias grandísimas por nada ¿verdad? ¿no? y nos parece tan importante conseguir es decir pues eso llevar nuestra vida de acuerdo a estos dharmas mundanos ¿no? conseguir tantas cosas o que si fulanito ha dicho esto o ha dejado de decir aquello tenemos que llamar a todos nuestros amigos para para criticar a alguien no sé es tremenda ¿no? nuestra vida pero realmente si piensas me puedo morir bueno o de repente vas al médico te notas algo raro por alguna parte ¿no? vas al médico y te dicen pues mire la cosa está muy fea ¿no? y te anuncian pues bueno que puedes tener una enfermedad terminal y además muy rápida ¿no? cuando recibes la noticia cuando cuando tomas conciencia de que te puedes ir y de que no de que te puedes ir cuando tomas conciencia de que te vas a ir y además prontico ¿sí o no? a que de repente todo aquello como que ya deja de tener importancia ¿no? va a estar un problema mayor para que los otros se sitúen ¿no? sinceramente es verdad porque de repente todo se ubica ¿no? lo que parece tan importante se ubica y dices ostras si es que no era tan importante ¿es verdad o no? y de repente porque y de repente y por eso es tan bueno realmente no para ser depresivos porque no sino para que para que las cosas tomen la importancia de vida tomen la prioridad de vida el recordar que somos efímeros y que además en cualquier momento nos vamos no es algo que solo le pasa a los viejitos no es algo que nos va a pasar a todos y además en cualquier momento no hay ninguna garantía de que llegará antes si mañana o la vida futura eso que oímos hablar de las vidas futuras parece tan lejano ¿no? bueno pues es que ¿quién puede demostrar que no va a llegar antes mi vida futura que mañana? no tenemos ninguna garantía ¿sí o no? entonces claro cuando comprendemos eso nos ayuda a vivir en el presente y nos ayuda a darnos cuenta de decir wow quizás o sea de repente las cosas que no tienen importancia pues no tienen importancia y sobre todo de repente vemos con claridad lo que verdaderamente tiene importancia entonces claro no sería bueno que nos enteráramos antes de que ya sea tarde ¿no? de lo que es importante entonces cuando ya nos empezamos a enterar de lo que es importante de forma natural cesa o se debilita la atracción hacia tantas cosas mundanas que no son tan importantes que todas las tenemos que dejar aquí aquí vamos a dejar todos los trastos que tenemos en la casa ¿no? pobre al que le toque recogerlos los trastos porque muy poquicos son los que van a disfrutar de las pocas tonterías que tenemos ¿no? vamos a dejar todos los trastos vamos a dejar nuestra reputación no va a servir de nada las cosas que lo que piensen no dejen de pensar de nosotros vamos a hacer un nombre que va pasando de uno a otro y punto pelota se acabó el asunto ¿sí o no? durante un tiempo se acordará alguien de nosotros pero las cosas se acaban tranquilizando ¿eh? entonces todo eso lo vamos a tener que dejar aquí ¿sí o no? pero sin embargo sí que nos llevamos una sombra nos llevamos un rastro el rastro de lo que se ha movido en nuestra mente en relación a todo eso que dejamos aquí ¿no? es decir toda la confusión o no confusión de nuestra vida generando ese apego hacia todas estas cosas generando nuestro apego hacia el buen nombre hacia las sensaciones ¿no? que tanto daros cuenta que si dependemos tanto del mundo exterior ¿no? nuestra felicidad depende tanto de lo que obtengamos de las sensaciones agradables de lo que digan de nosotros de la reputación más débil eres interiormente y desde luego cuando nos vayamos tenemos que ser fuertecitos porque solo podemos contar con lo que hay en nosotros ¿sí o no? entonces recordar la muerte y cuando digo recordar no es ah sí, sí tengo que morir no vivenciar realmente integrar el hecho de que efectivamente nos vamos pues eso de forma natural y aceptarlo es decir parte de la vida si es lo único que tenemos claro es lo único seguro ¿no? es lo único seguro y es a lo que no nos preparamos nos preparamos a todo pero sin embargo a lo que es seguro y más trascendental porque no sabemos por dónde van a ir los tiros ¿sí o no? a eso no nos preparamos entonces ese meditar en la muerte ese reflexionarlo nos va a ayudar a de forma natural saber vivir nuestra vida y saber sintonizar con lo que vale la pena con lo que es virtuoso que no es simplemente acumular experiencias por acumular experiencias eso se acaba aquí ¿y de qué te sirve? ¿no? ¿de qué nos sirve? tenemos que salir con un corazón satisfecho ¿vale? y para salir con un corazón satisfecho hay que aprender a reconocer lo que produce esa satisfacción ¿sí o no? ¿ok? entonces perdonad me he extendido demasiado ¿hay alguna lo dejamos hoy por hoy la exposición ¿hay alguna algún comentario o alguna pregunta o ¿qué queráis? ¿sí? ¿cómo os llamáis? ¿y tú? a ver venga venga dime si le he oído lo de los mayas o los aztecas pues tendrá yo 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 ¿qué quieres que te diga? no lo sé pero luego a los lamas yo no les he oído nada del 2012 eso es lo único ¿eh? de todas formas si se tiene que acabar esto pues obviamente no significa que nosotros acabemos ¿no? nosotros podemos acabar en este mundo pero nuestra mente no pero vamos yo no he oído a ningún lama que hable de estas cosas ¿eh? a ver la otra María José no yo es que lo que estoy un poco preocupada por la situación de la crisis de todo lo que nos está pasando correcto a mí me está afectando porque soy profesora de la pública entonces ya hay movilizaciones para el sábado tal entonces yo lo que te preguntaba es ¿cómo es posible que nos haya pasado esto a tantísima a todos los españoles? o sea habremos hecho un mal conjunto o sea me refiero que yo soy responsable de la situación bueno yo soy interina no tengo la plaza entonces me ponen vía afuera me van a recortar no voy a cobrar igual que los hijos trabajando igual o más bueno pero eso me da igual porque a lo mejor no lo he buscado yo en mi vida por no preparar ante las oposiciones no prevenir y bueno la situación económica cuando afecta tantísimo a tantísima gente o sea hemos hecho algo mal todos ¿no? eso es mi pregunta vale vale ya he comprendido la pregunta entonces te la voy a contestar desde varios ángulos bueno por un lado sin ni siquiera entrar todavía en el Dharma está claro es decir tampoco hace falta ser demasiado yo que sé inteligente quizás no lo sé para darnos cuenta de que efectivamente como conjunto en la sociedad pues obviamente es muy fácil responsabilizar pues a los yo que sé a todos estos o banqueros o todos estos que se han hecho todas esas cosas con lo de los dineros y demás es decir es muy ingenuo sinceramente yo no entiendo mucho de todas estas cosas pero es bastante ingenuo y simplista poder focalizar simplemente en X personas la responsabilidad de todo lo que está sucediendo eso no significa que obviamente esas X personas sean unos chorizos ¿no? y que efectivamente estén afectando muchísimo a otros pero está claro que no sé lo que estamos viviendo como conjunto en nuestro planeta en nuestra sociedad por supuesto estamos ahí todos interviniendo de alguna forma u otra es decir no tenemos un planeta en el que no se puede respirar sin que nosotros hayamos movido un dedo ¿no? es decir que por supuesto para que nosotros estemos viviendo como estamos viviendo y abusando como estamos abusando de tantas cosas estamos implicados de alguna forma ¿que es difícil saber desimplicarse? cierto pero estamos implicados de alguna forma es decir la ropa que tú llevas o la ropa que yo llevo ¿no? detrás de esto ¿qué es la cadena de todo lo que sucede? pero todos nos vamos al todo a cien si podemos ¿sabes? es decir o no tenemos escrúpulos en por dónde comprar o dejar de comprar y sin embargo eso ayuda a mantener muchas otras cosas injustas ¿sí o no? pero o sea que claro que de una forma u otra estamos contribuyendo a lo que está sucediendo eso sin entrar ni siquiera en el Dharma aunque el Dharma te está hablando de eso de la interdependencia por supuesto ¿no? entonces pero además ya hablando sobre el karma cuando estamos hablando del karma por un lado dentro de esta crisis María José hay personas a las que les está afectando somos todos todos la estamos experimentando de una forma u otra pero hay personas que las están afectando las están experimentando de una forma muy cruda y otras mucho menos cruda ¿sí o no? entonces por un lado está lo que es el fruto del karma personal de cada uno y por otro lado está el fruto de un karma colectivo ¿no? porque hay acciones que las hacemos conjuntamente y por lo tanto conjuntamente vamos a experimentar algo hay acciones que las hacemos individualmente y entonces las vamos a experimentar individualmente por ejemplo por ejemplo si X personas bueno lo típico yo que sea por ejemplo de pequeñinos ¿no? de chiquititos pues qué fácil es a lo mejor cuatro o cinco burlarse de un niño ¿sí o no? de una compañera de clase eso es un karma colectivo ¿sí o no? es decir cinco o seis personas están burlando de una persona entonces esas cinco o seis personas están creando una acción conjunta que en su momento van a van a experimentar conjuntamente los resultados de aquella acción ¿vale? y a lo mejor de ese grupo hay uno que no está involucrando con esa misma intensidad entonces no está no está participando a nivel a nivel individual no está participando va a experimentarlo diferente ¿no? entonces el cómo nos está afectando a cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra propia trayectoria personal y el que sea algo que afecte a todos por supuesto lo cual no quiere decir con esto del causa y efecto no es tan fácil verlo en el tiempo porque lo que estamos experimentando ahora por ejemplo como españoles pues sí pueden haber una serie de condiciones que hacen que se haya acelerado las cosas así pero probablemente todas estas causas vienen de mucho anterior y no a lo mejor de esta vida ¿sabes? pero perdóname según la visión budista yo ante esta situación tengo dos cosas o tener paciencia y aguantar o ir a la manifestación del sábado habrá muchas más cosas además de todo eso ¿sabes? por ejemplo durante la manifestación del sábado o sea mi digamos mi talante natural es protestar a todo lo que está pasando pero al mismo tiempo lo he generado yo soy consciente de que yo también lo he generado y al mismo tiempo ¿qué hago? ¿lo digiero y lo medito y lo asumo o participo en todo lo que está ¿entiendes? más o menos más o menos pero ¿qué? la aceptación de todo lo que yo no puedo haber equivocado y en ese aspecto tolerancia y no hacer nada paciencia esto pasará mira la tolerancia y la paciencia no es no hacer nada se requiere muchísima más fuerza para ser paciente y tolerante que para no serlo es decir es mucho más fuerte la persona no 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 pero para que para que lo recordemos es mucho más fuerte la persona que cultiva la paciencia que la que no la que la que no la tiene por otro lado pues claro es decir lo que frente a cualquier frente a esta situación pues obviamente como dices Antideva hay cosas que tienen solución y si tienen solución ¿para qué te vas a preocupar? y hay cosas que no tienen solución y si no tienen solución ¿para qué no te vas a de qué sirve la preocupación? lo cual no significa que cuando hablamos de desarrollar paciencia o aceptar vale este es mi problema y por lo tanto pues ajo y agua como aquel que dice sufre las consecuencias si hay algo que se pueda hacer por supuesto se hace por supuesto si hay algo que sirva y que se pueda hacer frente a cualquier cosa muy bien ahora otra cosa es que eso sirva vete tú a saber que una manifestación sirva o no pues yo que sé dado cómo está el panorama esa es otra historia ¿sabes? pero por supuesto no sé o incluso cuando ves una injusticia ¿no? o cuando ves que alguien está dañando a otros por supuesto si puedes ayudar a evitar ese daño hazlo actúa claro que sí no nos quedemos de brazos cruzados lo que es importante es controlar la mente con qué motivación hacemos las cosas ¿no? si es por rabieta y enfado y pataleta pues la verdad creo que eso no sirve tanto ¿no? o porque además no tiene fuerza cuando actuamos bajo la rabieta pues la verdad pues ya vemos no tiene tanta fuerza ¿no? ahora si actuamos ya con otro tipo con inteligencia y con una mente que no está alterada ya tiene mayor eres más efectivo ¿no? ¿querías tú algo? ¿y tú algo? no tú te tocan herencias vale pues porque has creado el karma para que para que te quiten la herencia obviamente pues eso sí es interesante o sea ¿qué puedo hacer para no volver a tener esa experiencia? normalmente aunque cuando en las herencias del karma algunas cosas son muy lógicas otras no tanto pero obviamente si por ejemplo pues eso nos quitan algo tiene que ver con que nosotros hemos quitado algo ¿sabes? entonces por lo tanto cultiva una ética de no aprovecharte de los demás es decir simplemente eso más aún no solamente cultiva una ética de no aprovecharte de otros sé generoso haz justo lo opuesto sé generoso porque la 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 causa para recibir es dar pues ya está ¿no? todo eso por un lado y sin que eso conlleve teniendo eso como base por supuesto si legalmente algo te corresponde y no estás afectando terriblemente a otra persona que está actuando mal lucha por tus cosas por supuesto sin afectar a la otra persona pero las causas tienen que ver con eso con una buena ética y con ser generoso ¿os parece que lo dejemos? venga vamos a concluir con la con la dedicación de la página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todopoderoso Chen Resitensin Yadso te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara tú que sostienes el camino moral del suyugador que sirves como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas Salvador mío y los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga Buenas noches